Estamos invitando a todos a que participen a esta carrera familiar de 5 kilómetros. Ahí pueden ir la mamá, el papá, los hijos, la abuelita y el perrito, ¿verdad? Pueden ir en carruajes, pueden correr, pueden caminar, es abierta 5 kilómetros. Va a ser en el obelisco, ahí va a estar la meta y es darle toda la vuelta a la Avenida La Reforma. Es una carrera familiar, muy alegre, a las 8 de la mañana, cuesta 35 quetzales inscribirse. Vamos a correr Álvaro y yo con nuestros nietecitos, con nuestros hijos y voy a llevar a mis niños de los centros, las rosas y los cedros, ellos van a correr conmigo y con mi esposo. Así que los invitamos, las entradas están a la venta aquí en el museo y en Juguetón el fin de semana. Así que va a ser realmente un día familiar.